seguimos en esta racha y ahora de quien vamos a hablar pues vamos a hablar del for vamos a hablar del for que estuvimos viendo y que bueno queremos ver si es que si si es que no funciona pues ya hablamos también de como se haría en pseudocódigo recuerda que habíamos hablado en pseudocódigo que sería algo como lo que estamos viendo a continuación en donde tenemos un inicio tenemos un fin y tenemos lo que es variables por poner recuerda la definición de variables enteros ponemos aquí que va a ser enteros y si ahí va a haber más pues ponemos más en este caso solo hay uno que es el x y decimos que x se va a inicializar en 0 ok y ponemos para x inicializando en 0 hasta 10 a 0 y ponemos lo que queremos repetir técnicamente estamos poniendo mostrar hola mundo es decir queremos imprimir el hola mundo 10 veces ok eso es lo que queremos hacer al final ponemos fin para para indicar que acabó en nuestro pseudocódigo y ponemos la instrucción de fin que es el fin de todo el programa eso es lo que tenemos nosotros en nuestro pseudocódigo a estas alturas seguramente pues lo recuerdas y si no pues bueno te invito a que lo revises como haríamos esto en python aquí viene algo importante otra vez python y muchos otros lenguajes tienen sus cosas particulares una de sus cosas muy particulares en python y muy interesantes es como maneja su ciclo en este caso el for hay muchas formas de trabajar con el for bueno hay varias formas a lo mejor muchas exagero pero hay varias formas de trabajar con el for y una de estas es fíjate en esto pones for x in range y 10 le estamos diciendo ahí hay varias instrucciones que ya saben cómo trabajar ese código nosotros no lo estamos generando en realidad simplemente lo estamos utilizando python no lo presta porque el in ya existe el range ya existe ok el for por supuesto que ya existe es una palabra reservada pero en realidad el in y el range de lo que no hablamos en todo el pseudocódigo pues ahora estamos diciendo son cosas que ya existen y nos está esto lo podemos traducir de la siguiente manera en este caso por x para x vale estamos diciendo en el rango de 10 entiende que si estamos hablando del rango de 10 estamos hablando de 0 a 10 ya lo entiende python por nosotros no tenemos que decirle nada más y le ponemos simplemente print hola mundo que va a ser va a imprimir en este caso y que es lo que va a imprimir pues el hola mundo vale las veces que nosotros le hemos indicado porque le estamos diciendo en qué rango de números moverse hay otras maneras de poner rangos también podemos hasta mover no usar solamente rangos sino usar otras maneras pero bueno esta sería digamos la más sencilla y por el lado de java se parece todavía un poco más al pseudocódigo en algunos ejemplos que lo estuvimos hablando en donde hablábamos de cómo inicializar concentrémonos en lo que es el for olvídate y recuerda los dos que dicen las dos líneas que ibsan con public olvídate de ellas pero está en for entre paréntesis dice int x igual a 0 es decir vamos a iniciar inicializar una variable x que va a ser de tipo entero la inicializamos en 0 y luego le decimos mientras x sea menor a 10 ok que hacemos después cuando acaba de recorrer le decimos x más más el más más sabemos que es el incremento en 1 para que la primera vez sea 0 la segunda 1 así 3, 4, 5, 6 hasta que lleguemos al número que corresponde para que nos saque de este ciclo del ciclo for ok así que bueno abajo la instrucción es bastante larga y donde viene otra vez lo feo de java system.out.println es la instrucción para poder imprimir en pantalla poder imprimir en realidad no en pantalla poder imprimir ok en este caso en la línea en la consola donde podamos ver el resultado y lo que va a imprimir es hola mundo pues esta cantidad de veces como ves seguimos manteniendo la promesa de que el tema del pseudo código al final cuando tú lees este código pues ya lo entiendes sin obviamente trabajar con las particularidades del lenguaje que bueno aquí yo como puedo y como vamos viendo avanzando te lo voy explicando vale sin abordar directamente el lenguaje para que veas que sí hemos aprendido a programar para que veas que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver